Un saludo muy especial en este 10 de mayo, Día de las Mamás, a todas las mamás. Este día yo recuerdo a mi mamá que ella está en el cielo, en el paraíso. Le agradezco a Dios por permitirme tener una mamá. Le agradezco a Dios también por todos esos recuerdos tan hermosos, sobre todo el que mi mamá haya sido catequista y me haya llevado a Dios. Recuerdo siempre cómo me ayudaba a hacer oración desde pequeño, a rezar, cómo la acompañaba siempre al catecismo en todo momento y siempre estando en la iglesia, acompañándola, aprendiendo de ella esa cercanía con Dios. Las mamás son muy importantes porque, sin duda, Dios nos muestra ese rostro tan hermoso a través de ellas. Ellas nos aman y nos llevan en todo momento en su corazón. Ellas nos muestran el camino, también los regaños que a veces son importantes, esas llamadas de atención que tanto también debemos agradecerles a ellas. Sin duda, las mamás son el rostro de Dios. Esa ternura de Dios se nos muestra en ellas. En este día agradezcamos a nuestras mamás, estén en el cielo o estén presentes, valoremos su tiempo porque ellas nos aman como Dios. Como Dios que nos ama, sencillamente porque somos sus hijos. Así nos aman nuestras mamás. En este día queremos mandar, pues, ese agradecimiento y esa felicitación a todas las mamás. Que Dios las bendiga, que les conceda la felicidad y, como hijos, llenémoslas de amor. No les demos corajes, no les demos pesares. Que seamos la alegría de nuestras madres, siendo buenos hijos. Felicidades a todas las mamás en este día de las madres. Dios les bendiga. Dios les bendiga.